Con la venia de la presidencia. Adelante, por favor. Compañeras diputadas, compañeros diputados. La Cámara de Diputados es la casa del pueblo. Nuestra concepción democrática dicta que aquí deben de estar representadas todas las voces de nuestro país. Las distintas ideologías, las convicciones legítimas que deben tener un cobijo en esa soberanía. Desde la reforma político-electoral de 1977, los integrantes de la Cámara de Diputados pasaron de ser 186 a 400. Cambió la integración y esto permitió mayor pluralidad. A partir de estos cambios, se comenzó el lento pero constante tránsito a un sistema democrático en nuestro país. Esta reforma también implicó que por razones logísticas y espaciales, el Palacio Legislativo de Donceles, en el centro histórico, no pudiera continuar siendo utilizado como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ello dio nacimiento a esta sede de la Cámara Baja, inaugurada el 1 de septiembre de 1981, el nombre del Palacio Legislativo de San Lázaro. Hoy, esta sede cumple 41 años de haber sido inaugurada en las paredes del Palacio Legislativo de San Lázaro. Se han escrito parte importante de la historia de nuestra joven democracia. Este majestuoso inmueble ha sido testigo de la primera alternancia democrática de nuestro país, de importantes reformas, de la creación de instituciones que están presentes en la vida cotidiana de mexicanos y mexicanas, y sobre todo, del diálogo constante enfocado a la construcción de consensos y soluciones para atender a los problemas del país. Sin embargo, al interior de estas paredes también se han fraguado graves atentados contra la Constitución. Basta recordar la extinción de fondos y fideicomisos, la reciente reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, y muy seguramente en un rato más la aprobación de la reforma paramilitarizar por completo la seguridad pública del país. Es altamente probable que hoy se inscriba uno de los capítulos más amargos en la historia democrática de nuestro país. Con la votación de la reforma enviada por el titular del Ejecutivo Federal, se condenará el futuro de las próximas generaciones a vivir en condiciones de violencia e inseguridad. La renuncia absoluta de las fuerzas civiles que empezó desde el debilitamiento de la Forte Seg. En la bancada naranja creemos que México sí tiene opción para frenar la crisis de violencia que impede en nuestro país. México tiene opción para una vida libre de violencia. México tiene opción de regresar al diálogo democrático y respetuoso de quienes piensan diferente, pero reconocen que tienen un objetivo común. Asumamos nuestro compromiso con la historia como congresistas. No podemos fallarles a quienes nos confiaron sus votos. Reflexionemos sobre las repercusiones que tiene cada uno de nuestras decisiones en este honorable recinto. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.